Las estrategias divisorias de algunos cuestionados políticos nicaragüenses no lograrán engañar al pueblo por más argumentos que presenten, considera el analista Alberto Dávila. Este tipo de acciones la gente las está analizando muy bien. Después del 18 de abril, la Nicaragua de hoy es diferente. Los políticos que creen que pueden seguir engañando a la gente y que creen que con este tipo de malabares van a conseguir algo, van por mal camino. La gente está clara de las intenciones y de dónde está verdaderamente la fuerza. Están clarísimos que para derrotar a Ortega en unas elecciones tiene que haber una verdadera alianza. Juntar esos valores dispersos, como dice Rubén Darío, y poder, bajo un plan de nación, darle una respuesta a este país. Y es que recientemente Alfredo César, Miguel Rosales y Noel Vidaurre han creado lo que se denomina Unión de Centro-Derecha para hacer contrapeso a los esfuerzos de unidad de la coalición nacional. Yo creo que el pueblo está clarísimo de las intenciones, está claro de quién quiere la unidad y quién no quiere la unidad. Y con esto, pues, algunos políticos ya se están poniendo en la acera de enfrente. ¿Sigue caminando la coalición nacional? ¿Hay esperanza realmente en una verdadera oposición hacia Ortega? Mira, yo creo que el paso que se dio cuando vimos un comunicado conjunto de varios partidos políticos y varias organizaciones, creo que en ese comunicado prácticamente están todos los partidos y las organizaciones contrarias al gobierno, creo que es un buen paso porque estamos diciendo o estamos viendo que ya hay puntos de convergencia, hay un punto de encuentro, y el primer punto en el que llegan a un solo pensamiento es sobre el tema de que la OEA tiene que venir a ser parte del proceso de una reforma electoral. Eso es un buen arranque. Marcos Medina, Noticias 12.